Hola amigos de Misiones Online, soy Silvio Leguía, gerente comercial de Yerba Mate Puporé. Quiero felicitarlos y saludarlos por estos 20 años, por estos tremendos logros y el tremendo crecimiento que han tenido en este tiempo. Felicitarlos y sobre todo desearles lo mejor para el presente y para los años que vienen, por el futuro enorme que seguramente van a tener. Aprovecho también para saludar a la gente y animarlos a que continuemos con este esfuerzo que estamos haciendo todos por esta cuarentena, quedarnos en casa, cuidarnos. Aprovechemos para hacer las cosas que por ahí siempre quisimos hacer para este tiempo de aislamiento. Tomemos mate, acordémonos de no compartir el mate, cada uno con su mate, pero ya van a venir tiempos mejores, esto va a pasar, vamos a estar todos bien siempre y cuando nos cuidemos, así que salud para todos y cuídense.